Hay una estrofa del himno nacional de México que dice Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo Piensa, oh patria, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio Estoy acá junto a un querido hijo mexicano A un soldado incluso pudiéramos decir Lo conocen ustedes muy bien pero quiero que lo conozcan aún más Y aquellos que quizá todavía no han tenido oportunidad de conocerle Estos próximos minutos es para que conozcamos acá al profesor David Noel Muchísimas gracias por aceptar este diálogo Encantado padre, es mucho gusto estar aquí contigo Y compartir contigo estos minutos de reflexión ante todo tu público Que tiene oportunidad de dar seguimiento a través de las redes sociales Así es, es autor de 10 libros Ha tenido más de 12 premios, estaba leyendo por ahí Profesor durante 100 semestres consecutivos Este semestre estoy cumpliendo 100 semestres de impartir clases Eso es un gran récord realmente, gracias a Dios Consejero de varias empresas Pero esto es lo que dicen los demás David, ¿quién es David Noel? Pues yo creo que es un hombre que ha disfrutado mucho la vida Que está muy consciente que me la regaló el ser supremo Dios Para crear valor a los demás Que soy administrador de lo que tengo Y que en última instancia creo firmemente que el día que yo tenga que finalizar Mi etapa en este mundo Soy un convencido que me van a evaluar por el amor O sea, por la capacidad de haber creado valor a los demás No por haber destruido Entonces siempre mi propósito de vida Ha sido constantemente ser humano que me encuentro Es de qué manera le creo valor Y también he tomado un papel que me gusta mucho Lo disfruto De algo de profeta Que es de denunciar y anunciar lo que está mal Me dicen que por qué a veces no me la hago de Cristo Pues no, porque a Cristo lo crucificaron Y yo, pues mi chamba es denunciar y anunciar lo que está mal Precisamente, ¿por qué? Porque quiero igual que todos ustedes que están escuchando Tener una sociedad más justa y digna para todos Sí, a veces nos quedamos solo en la primera parte de ser profeta Anunciar, pero el denunciar es un poco más complicado Claro, porque implica compromiso, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Yo en lo personal soy un firme convencido Que a México y a América Latina y al mundo Le he hecho mucho dinero a la corrupción Y la corrupción es fruto de la impunidad Y hay una correlación impunidad, corrupción Corrupción, pobreza y desigualdad social A mí, igual que a cualquier mexicano Nos lastima, nos hiere Ver la desigualdad social, la pobreza Y más nos hiere pensar que no pasa nada Que lejos de a veces irse disminuyendo la corrupción Y la impunidad está en incremento Por eso yo constantemente lo he denunciado Y lo digo en forma muy severa Digo, con todo respeto El corrupto lo único que hace es llevar pan sucio a sus hijos Con dinero mal habido Y los hijos de él y toda la sociedad Tenemos hambre de dignidad No de pan sucio con dinero mal habido Sí, algunos políticos como que han confundido Aquel texto del Génesis que dice Ganarás el pan con el sudor de la frente Y lo tergiversan, ganarás el pan con el sudor de la gente Lastimosamente eso es la corrupción Hoy precisamente queremos hablar de uno De esos diez libros que usted ha escrito Que es precisamente Hipoteca Social ¿Cómo nace Hipoteca Social y por qué nace este libro? Pues nace precisamente porque Yo soy firme creyente De que nuestro país tiene heridas muy punzantes Que claman, que invitan a los mexicanos a actuar En este caso nuestro país Como el tema que yo compartí ahorita El tema de la corrupción, la pobreza La desigualdad social Las injusticias, la inseguridad Y que no se vale decir ¿Sabes qué? No hay problema Ese problema de impunidad o inseguridad o corrupción Es problema del gobierno Es problema de toda la sociedad Y por eso hablo mucho de que Todos los seres humanos Somos administradores de los dones y carismas Que nos regaló Dios gratuitamente Y que tenemos que ponernos al servicio de los demás Porque por ejemplo El libro nace a raíz de que en México en el 2011 Especialmente aquí en Nuevo León Tenemos una etapa horrible de inseguridad 2011, 2010 Y entonces siempre había un clamor Es que el gobierno Es que el gobierno Bueno y tú que haces para disminuir la inseguridad El crimen, la violencia Y ahí yo en el libro interpelo Queremos paz Y no más que la paz Tiene una trilogía Queremos paz en la sociedad Necesitamos desarrollo Y que el desarrollo Asegurarnos que todos los seres humanos De una comunidad Tengan derecho a llevar pan a sus hijos Pueden llevar pan a sus hijos Cuando hay miles y miles de seres humanos Que quieren un trabajo y no existe Pues obviamente son carne de cañón Para el crimen Para la cuestión de la drogadicción Entonces queremos paz Hay que desarrollar Y desarrollar es Cómo le creamos oportunidades a todos Para que todos tengan derecho a llevar pan a sus hijos Y pero más que para que haya paz y desarrollo Se requiere el tercer punto Que es solidaridad ¿Y esto qué significa? Que todos somos responsables de todos No es solamente el gobierno Las universidades hay que aportar Nuestro grano de arena La sociedad civil Los empresarios Todo el mundo Aquí en el caso de la inseguridad de Nuevo León Gracias a la participación de toda la sociedad Hablo de empresarios Universidades, intelectuales Iglesias, gobierno Se recibe el problema Porque un error que traemos mucho En la cultura Quizá latinoamericana Mexicana No es una excepción Es que siempre El gobierno El gobierno Bueno ¿Y tú qué haces? Entonces parte del tema de hipoteca social Tú y yo tenemos una hipoteca ¿Cuál es la hipoteca? Tenemos que pagarle ¿Cómo la pagamos? Poniendo nuestros carismas Y activos que tenemos Del punto de vista Para transformar la sociedad Para que todos tengamos una vida más digna Muy bien Me llama la atención Que este concepto Hipoteca social No sé si el primero Pero uno de los primeros Que lo acuña Es Juan Pablo II Claro Precisamente Yo a mí me quedó Quedé muy impactado En el 1979 Que fue la primera visita Que hizo el Papa Juan Pablo A México Fue a México Fue a Puebla Fue a Guadalajara Y una parte importante Fue Quería ver a los indígenas Nuestros hermanos Y fue a Oaxaca Y ahí en Oaxaca Cuando dio tanta pobreza y miseria Dijo esa frase Que salió muy de su corazón Les quiero decir A los mexicanos Y mexicanas Que no olviden Que sobre toda propiedad privada Graba una hipoteca social Sí Me encantó Y propiedad privada No es Yo le digo mucho A mis exalumnos A mis alumnos A los empresarios Y a todos los ciudadanos Propiedad privada No es mi casa No es mi carro Son los dones y carismas Como tu inteligencia Tu creatividad Tu innovación Tu capacidad de transformar Para que no únicamente Lo que analices Que padre hacer una empresa A generar riqueza Pero también Esa energía Ese potencial Que traerá lo Dios Gratuitamente Ponlo a servicio De transformar la vida De muchos seres humanos Así es Usted concluye El primer capítulo De este libro De hecho citando Esa parte del himno Nacional Que ya Con el cual Iniciábamos Esta entrevista Y ahí Precisamente Aclara algo Bien interesante Que actualmente ¿Cuáles son esos enemigos? En el himno nacional Se habla de Si osare un extraño enemigo Profanar Sus plantas Tu suelo ¿Cuáles son entonces Esos enemigos actuales De México y del mundo? Claro Y de los enemigos Para mí Lo comento constantemente En mis mensajes Que le doy a las personas Que me escuchan A mis alumnos Exalumnos Etcétera Que Digo Acuérdense Nuestra bandera Que es nuestro principal Ícono de los mexicanos Está el escudo nacional Y en el escudo Está un águila Un águila Presidente Que tengo aquí En mi espalda La bandera Un águila Que está devorando La serpiente Les digo Ustedes y yo Tenemos que ser águilas Así pagamos la hipoteca social Águilas ¿Para qué? Para destruir Esa serpiente del mal Que le hace daño al país ¿Cuáles son? La impunidad La corrupción La inseguridad La pobreza La desigualdad social Entonces por eso digo La hipoteca social Es convéctete en águila ¿Para qué? Para que erradiquemos Esos daños Esos males Que tanto mal Le hacen a México Y tristemente Quizá Hay más serpientes Que águilas Claro Y por ejemplo El tema aquí Nosotros en México De la OSD Somos el país De mayor desigualdad social Tenemos más Prácticamente más Del 50% de mexicanos Que tienen una situación De pobreza Entonces tenemos Una situación muy difícil Y somos tristemente El país de mayor impunidad Dentro de sus libros David Y dentro de este libro Hipoteca social Usted menciona muchas veces El tema de la felicidad Incluso tiene dos libros Sobre la felicidad Felicidad ¿Dónde estás? Me parece que es uno de ellos Y otro que es Parejas sedientas De felicidad ¿Qué es la felicidad Para David Noveno? Bueno, la felicidad Para mí Es algo que es fundamental Yo digo que Todos los seres humanos Tenemos que tener El propósito de vida Y el propósito de vida Es muy sencillo Hay que entender Que Dios nos regaló la vida Para crear valor A los demás No para destruir A mi pareja A mis hijos A mis nietos A mis compañeros Y crear valores Siempre está dispuesto ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo apoyar? Entonces cuando hablamos De felicidad Yo siempre digo que Dice Emerson Cuando la gente Constantemente se da A los demás En este proceso de dar Encuentra la felicidad Entonces la felicidad Que es sentir Que mi vida No pasa en vano Que mi vida No es como el agua Sobre las piedras Que no deja rastro Sino que mi vida Está hecha Para dejar un legado Y el legado Que es servir a los demás Tengo una frase Que me gusta mucho Que digo que Un ser humano No muere cuando lo enterramos Muere cuando lo dejamos De recordar Y cuando nos dejan De recordar Cuando fuimos seres humanos Capaces de estar Constantemente Creando valor A los demás Entonces la felicidad Para mi es el estado De vida Que tenemos los seres humanos Cuando constantemente Disfrutamos La capacidad De darnos a los demás El egoísta Aunque me afirme No le creo Que es feliz El egoísta Es gente muy Muy triste En su interior ¿Por qué? Porque efectivamente Busca per se Para lo que a él Le conviene Y el egoísta Es un fugitivo Un fugitivo No puede ser Gente libre Que alcance la felicidad Lo que sí es importante Y le hablan mucho En mis libros Que la felicidad Dos cosas Implica esfuerzo Implica Y en el caso Por ejemplo De las parejas Yo les recuerdo Siempre las bodas De Caná Les digo A ver Todos ustedes Y ustedes Sí hemos escuchado Las bodas de Caná Y hemos escuchado Que faltó el vino Y Jesús no Pudo haber hecho El milagro En forma instantánea A ver Las seis tinajas Se transformen en vino No ¿Quién está aquí Ayudando? Ustedes Un favor Vayan y traigan agua Y en esos poblados En Caná Eran pozos Que había A dos o tres kilómetros De la ciudad Del pueblo Y dicen los biblistas Que eran seis tinajas Cada una de ciento cincuenta litros Novecientos litros Y que los baldes Para sacar del pozo Eran de seis litros Entonces quiere decir Que básicamente Hubo que hacer Ciento cincuenta viajes O ciento setenta viajes Para llenar las tinajas Pero ¿Qué mensaje Nos da ahí Muy claro el biblista? ¿Quieres vino? Que vino es para alegría Gozo ¿Quieres felicidad? Esfuérzate Esfuérzate Y que para mí ¿Qué es esfuérzate? Renuncia a tu egoísmo Y vive para los demás No vivas para ti Entonces felicidad Para mí es La capacidad De los seres humanos De entender Que Dios regaló la vida Para ser felices ¿Cómo? Dándonos a los demás Y yo soy un firme Convencido Tengo sesenta y ocho años Que he sido muy feliz ¿Por qué? Porque he gozado Tremendamente siempre Esa filosofía En que te puedo apoyar En que te puedo servir Muy bien Y ya la Biblia lo afirma Hay más alegría en dar Que en recibir Precisamente Quiero leer Un pequeño texto De este libro Hipoteca social Sobre el cual estamos hablando La página cuarenta y nueve Dice un párrafo ¿Cómo hace falta Que al ver esos rostros De millones de mexicanos Sumergidos en la miseria Pudiéramos tú y yo Ver reflejado Nuestro rostro? Nuestra actitud Sería muy diferente Cuando yo leía Cuando yo leía este párrafo Casi como que estaba Leyendo Mateo 25 Que descubrir en el otro En el rostro del prójimo Solo que acá dice Veríamos nuestro rostro Ahí en Mateo es El rostro de Cristo A la luz de esto A mí me gustaría Preguntarle A partir también De otra expresión Que encontramos en el libro Que no se puede vivir Una antropología Sin Dios Y de hecho Usted cita muchos Documentos de la iglesia Labor en Exchersen Gaudium et Spes Documentos de la doctrina Social de la iglesia Etcétera ¿Quién es Dios Para David Noel? Bueno Para mí Dios Es El amor El bien En forma abstracta Pero Para mí es Ese gran amigo Que desde que me regaló La vida Siempre está al lado mío Y ese amigo Que como yo le digo A mis hijos Que nunca falla Y como les digo Con Dios Todo sin Él nada Entonces para mí Dios Es el amor Es el bien Y es Ya en forma Muy figurada Es el amigo Que está siempre contigo Ya no te porras Y que Él está Siempre dispuesto Él no se va El que te retiras de Él Eres tú Entonces yo Le agradezco mucho Que me ha dado la capacidad De esforzarme Por estar siempre a su lado Y que ha sido Mi mejor amigo Yo le he dicho En mis mensajes Cuando hoy me retiré El TEC Hace unos meses Que me jubilé Les decía que Mi principal mentor Mi principal amigo Mi principal consejero Ha sido Él Y ha sido Él Porque Dios es amor Y precisamente Con toda su Filosofía Vertida en el Evangelio No es más Que el camino seguro Para ser feliz Como Él A eso nos llama Y a mí me gusta mucho Decirlo El cielo No hay que esperar Que nos muramos Hay que vivirlo ya Desde ahorita ¿Y cómo se vive? Pues precisamente Viviendo a plenitud Esa filosofía de amor Y entrega hacia los demás Y perdón Cuando hablabas De la mirada Padre San De que hay que vernos En cada gente que sufre Yo le llamo La mirada transpersonal Yo soy un convencido Que de la vista Nace el amor Cuando yo Agarro mi rostro Y lo pongo en el que sufre O en la que sufre Y me preguntara Si yo fuera Él Si yo fuera ella Que quisiera que hicieran Por mí Los demás Ven y hazlo tuyo Hazlo eso Y dice Ah caray Pues hazlo Por eso es tan importante Que toquemos el sufrimiento Porque tocar el sufrimiento Tocamos obviamente a Dios Pero sobre todo Tocamos al hermano Y nos convencemos Nos genera energía Para ver la manera En que nos transformamos David Noel Es muy respetado En distintos ámbitos Por ejemplo El ámbito educativo Fue rector del TEC Una de las universidades Muy prestigiosas Y de liderazgo En toda América Latina También es muy valorado Muy respetado En la iglesia Muy respetado También A nivel de sociedad Es decir Que tenemos aquí A un empresario A un escritor A un gran ser humano David ¿Cómo vive su fe Usted como cristiano católico? Yo soy un convencido Que la fe Que vivirla Diario Cada momento Que compartimos La existencia Con los demás A mí Me molesta mucho Me molesta mucho Me genera violencia interna Y lo he dicho constantemente De que existe un divorcio Entre mi práctica religiosa Y mi vida Día tras día Con los demás El gran reto Que tenemos En América Latina Y en México Es que el evangelio Es que el evangelio Hay que llevarlo A la vida diaria Al tomar decisiones En la empresa En la universidad En las oficinas En el gobierno Cuando el evangelio Lo dejamos únicamente Para el domingo En México México sería muy diferente No habría tanto crimen Tanta violencia Tanta pobreza Tanta corrupción Si los que somos católicos Viviéramos el evangelio En nuestras decisiones Hay un divorcio tremendo Entre lo que practicamos Y lo que realmente vivimos De acuerdo a ese evangelio Muy bien Y cómo Nace su Llamemos la vocación laical De ayudar a la iglesia Cómo nace este deseo De involucrarse A participar en esta vida Activa de la iglesia Quizá este es un tema Muy interesante Porque viene a mi Memoria A mi infancia Yo nací en San Juan De los Lagos Jalisco De hecho ahí tengo Un cuadro de mi tierra Jaliciense Y ahí en Jalisco Es el municipio En todo México Por lo que me consta En México Que desde hace más De 100 años Ha tenido per cápita Más sacerdotes Que todo el país Que en ningún parte del país Y actualmente Lo sigue teniendo Hoy son 60 mil habitantes 60 mil Y hay 84 sacerdotes Muy bien Per cápita Es el mayor Este bendecido Y aquí voy Yo de chavito Chiquito Pues prácticamente Vivía en un ambiente Éramos 15 mil habitantes Y había 20 padres Sacerdotes Entonces me creo Me formé en un ambiente Muy religioso Y aparte después De la Virgen de Guadalupe Es el santuario Más visitado San Juan de los Lagos La Virgen de San Juan de los Lagos Entonces Yo nací en un entorno Fuertemente religioso Un entorno donde Ahí fue precisamente La guerra cristera Principalmente Que hubo en el 29 El siglo pasado En México Donde los mártires mexicanos Sacerdotes Entonces la mayoría Son jaliscienses Ahí de esa región Entonces prácticamente Mi infancia me tortó A una formación Fuertemente religiosa Entonces ¿A qué voy? Yo me vine aquí Al TEC de Monterrey A estudiar becado Y al principio Batallé como todos Los que venimos Sin recursos económicos Y me ayudaban En cierta parte Algunos sacerdotes De mi pueblo Dándome conmigo Yo a mi pueblo A vacaciones Me dan dinerito Para que te ayudes Para que te ayudes Entonces yo me gradué Hay una frase Que me gusta Que la igualdad social Vaya aminándose Que la pobreza También se reduzca Pocas palabras Que tengamos mejor bienestar Todos los mexicanos A mi no me parece No me gusta No soy feliz Viendo que Esta situación Se nos agranda Y que digo No es justo Porque todos Tenemos derecho A tener una vida digna Todos tenemos derecho A tener techo A tener tierra A tener trabajo A tener pampa Llevada a los hijos Y es algo que yo quisiera Que con el tiempo Poco a poco Se fuera resolviendo Mi sueño es ver Un México más justo Y digno para todos Con mejor bienestar Usted menciona mucho La ética En sus discursos En sus libros En sus escritos La ética es como La gran ausente Actualmente En las empresas En la política Pero no es imposible Porque efectivamente Es el gran problema Que traemos Que muchos La sociedad Se ha encargado De decirnos Que el que no transa No avanza Se ha encargado De decirnos Que si quieres Hacerte rico Tienes que ser corrupto Si no Nunca te vas a ser rico Y yo les digo Mucho a mis alumnos Por ejemplo Sigo dando clases Siempre hay un tabú Que ser épico Es para los tontos Digo no Ser épico Es rentable Y te da rentabilidad No nomás Este Verbalmente Sino te lo da Materialmente Yo tengo un ejemplo Muy práctico Aquí en nuestro país Por décadas Había una cultura De que para que una gasolinera Fuera rentable Había que entregarle A los compradores Menos de litro Punto 80 Punto 90 Entonces si no No había utilidades Si no No era rentable Y ahí me da mucho gusto Que hace un año Para acá FEMSA lanzó Una área Una división Que se llama Oxogas Donde Te lo dicen muy claro Aquí te entregamos Litro por litro Y yo soy un firme testigo De que efectivamente Entregan litro por litro Es la primera vez Que me siento tranquilo Tiene una gasolinera Pero acá va lo importante Que me han informado Los directivos De ellos Uno de ellos Es ex alumno mío Fue alumno mío Uno de los principales Directivos de Oxogas Que increíble La renta que está dejando Oxogas ¿Y por qué? Porque ser ético Es rentable Yo les quiero pedir mucho A la sociedad Que se quiten ese tabú De que para únicamente Tener negocios Hay que ser corrupto No señor Hay negocios Como el caso de gasolinas Que durante décadas Tuvo esta creencia Para que la gasolina Te deje dinero No entregue litro por litro Y ahí tenemos un ejemplo Real del 2000 2018 17, 18 Que donde Oxogas Es muy rentable Entonces la moraleja Es ser ético Es ser rentable Y eso No ser ético Hace mucho daño Al país Acuérdense que Acabo de decir ahorita Hay un doctor Bernardo Klisberg De Argentina Judío Que él ha hecho estudios A nivel mundial Y tiene muy claro El estudio Donde dice A mayor impunidad Mayor corrupción A mayor corrupción Mayor pobreza Y a mayor pobreza Mayor desigualdad social Todo está ligado Entonces Si somos más éticos Vamos a ir acabando Con la corrupción Y vamos a tener Un mejor bienestar Para todos los mexicanos Creo que Benjamín Franklin Si no me equivoco Es el que decía En todo caso La cita es Si los malos supieran Lo rentable Que es bueno O los beneficios Que trae a ser buenos Se animarían Incluso por interés Claro En efecto Me gusta esa frase De que ser ético Si es rentable Así es Esa la uso yo mucho Y me da mucho gusto Usar este ejemplo De Oxxo Gas Donde ser ético Ha sido muy rentable Para que todos los Que nos escuchan Ya erradiquen Esa cultura De que la única manera Para hacer negocio Es ser corrupto O sea no ser ético Desde el punto De vista empresarial David Desde el punto De vista académico Y recordando Una canción Por ahí De los Guaraguau Creo que son de Venezuela Donde dicen No, no, no basta rezar ¿Usted qué le diría A los sacerdotes A los obispos En este tema De la corrupción De la política Del cambio estructural Yo lo que les diría Mucho a los sacerdotes Y a los obispos De América Y de todo el mundo Que no se les olvide Y en América Latina No se dan problema De que migremos ya De una religión Totalmente ritualista De mucho sacramentalismo Y que migremos A lo que debe ser A llevar al evangelio A que se haga vida En la sociedad El abogado El doctor El político El maestro El gobernante Todo el mundo El empresario El problema es que Creemos que la religión La hemos reducido A curvos sacramentos Y a puros ritos Por eso tenemos Esos países latinoamericanos Tan lastimados Porque no hemos sido capaces De a través del ministerio Los sacerdotes y obispos Hacernos conscientes A los laicos De que nuestra esencia De la religión No es el rito No es el sacramento per se Es vivir el evangelio A plenitud En la vocación A la cual fuiste llamado Llámale empresario Llámale político Llámale maestro Llámale intelectual Tienes que vivir tu fe Y mientras no sucede eso Difícilmente vamos a curar Esas heridas Que lastiman tanto A América Latina Y a México No es una excepción Una de las Si quisiéramos resumir Este libro Yo creo que sería De la siguiente manera La hipoteca social Es como esa deuda Que cada ser humano Tiene con la sociedad No necesariamente Una deuda económica Si no Precisamente Porque hemos recibido Dones Tenemos esa deuda De ponernos al servicio De los demás Y lo pudiéramos resumir Con esta frase El mensaje De este libro Pagar la hipoteca social Es lo que hará Que evitemos Y me gustó Esta expresión El calentamiento social Así es ¿A qué se refiere Con calentamiento social? Calentamiento social Me refiero A que efectivamente Que la sociedad Especialmente Los excluidos Llega un momento dado En que no soportan más Y tristemente Siempre acabamos Con violencia innecesaria Yo tengo una frase Que me gusta mucho Que es la siguiente Y lo he vivido A lo largo de mi vida Con muchos casos Que he contemplado La avaricia O codicia Desde una familia De algunos de los hermanos Desmedida Genera injusticias Las injusticias Generan odios Y rencores Y estos tristemente Siempre acaban En violencia innecesaria Si eso pasa En una familia Donde dos hermanos Por unos cuantos pesos Se acaban casi matándose Imaginemos a nivel de sociedad Cuando esa avaricia Esa codicia Desmedida Desmedida El generar riqueza Es muy importante Para la sociedad Totalmente de acuerdo Yo jamás estaría a favor Del populismo Estoy a favor De la generación de riqueza Pero una generación De riqueza con ética Con conciencia De compartirla Y de ver Cómo logramos A nivel de la sociedad Tener mejor nivel de vida A todos Lo que no se vale Es amontonar Atesorar Y acumular O sea No se vale Esa famosa Codicia y avaricia Desmedida ¿Por qué? Porque genera injusticias Que repito Generan odios Y rencores Y a la vuelta del tiempo Generan violencia innecesaria Eso es para mí El calentamiento social Cuando la sociedad Ya no soporta ¿Por qué? Porque no fuimos capaces De ser generosos Desde el punto de vista De inteligencia De cómo lograr Generar riqueza Para generar Un mejor bienestar Para todos Bien David Noel La última pregunta Yo creo que a lo largo De la historia No sabría decirle Así un dato exhaustivo Pero sí han existido Santos empresarios O santos profesionales Pienso por ejemplo En Santo Tomás Moro Pienso por ejemplo Quizá en Edith Stein Que fue una judía Filósofa Y seguramente Hay otros ejemplos La pregunta David es Y a partir de todo esto Que hemos estado hablando Del cambio De este entregarlo Que tenemos ¿Se puede ser Empresario santo? Yo digo que sí Yo diría que Más que hablar De la santidad Per se Se puede ser Un empresario Ético Justo Y que gracias a eso Se trasciende Yo soy un convencido Que la santidad Es siempre Crear valor a los demás Es ser justo Con los demás Es siempre estar Creando valor a los demás Y por lo tanto Creo que La vocación De empresario O bien De un profesional No está Peleada No está En forma controvertida Con la capacidad De trascender Pero trascender De una manera Que dejemos Un legado fuerte A la sociedad Entonces creo que El empresario El profesionista Puede trascender A través de la justicia De hacer el bien De crear valor Sin necesidad Precisamente De otra avenida Que es la corrupción Y la injusticia Muchísimas gracias Por este espacio Saludos a todos Los que te escuchan A las que te escuchan Y sobre todo Ojalá que todos nosotros Que son parte De los seguidores Del Padre Sán En sus redes sociales No olviden No olviden Pagar su hipoteca social Y hipoteca social Repito No es Mi propiedad privada Mi dinero Es Pon los dones y cariños Que te regaló Dios Tu sonrisa Tu alegría Tu capacidad De crear De motivar Ponla al servicio De los demás Y vas a encontrar ahí Repito Como dice Emerson La auténtica felicidad Tú y yo fuimos llamados A ser felices Y ser feliz Creando valor Sirviendo a los demás Así que Muchas gracias Por este tiempo Que he tenido Con el Padre Sán De entrevista Y ojalá que pronto Tengamos la oportunidad De seguir En otro análisis Sobre algún tema Que sea de ustedes De su interés Muchísimas gracias Yo termino Con una de las frases Que decía San Justino Que fue uno De los primeros mártires De los primeros siglos Y él recordaba Que los cristianos Estamos en este mundo Pero no somos De este mundo Nuestra verdadera patria Está en el cielo El Evangelio Lo va a decir De otra manera No acumular Esos tesoros Que llega La polilla En donde se pueden Arruinar Sino más bien Atesorar tesoros Ahí Donde la polilla No llegue En el reino De los cielos Que pasemos Por este mundo Dejando huella Que pasemos Por este mundo Haciendo el bien Que el Señor Les bendiga Muchas gracias Por habernos acompañado Música Música